Muchas gracias a la persona que nos envía esta información, nos dicen que están circulando billetes, de estos billetes nuevos de 100 pesos, billetes falsos, piden que tengan mucho cuidado si le llegan a ustedes este tipo de moneda, porque hay gente que ya los falsificó, ni bien salieron a circulación, ya los están falsificando. Le quiero compartir este video que nos trajo Mario Pérez, el presidente de la Fundación Corazón Down, en donde se ve precisamente el trabajo que están realizando con los niños con síndrome de Down. Lo vemos y después seguimos platicando con ellos. La Fundación Corazón Down Corazón Down es una asociación civil que nace en Oaxaca en el año 2011, con la intención de mejorar la calidad de vida de niñas y niños con síndrome de Down y sus familias. El objetivo principal de la Fundación Corazón Down es tratar de darle una mejor calidad de vida a las personas con síndrome de Down, en el entendido de que entre más agrupados estemos, entre más unidos estemos, por supuesto que la rehabilitación o la estimulación temprana de nuestros hijos se va a ver muy favorecido. Ese es el objetivo básico, tener una mejor calidad de vida para cada uno de nuestros hijos. A través de la atención terapéutica individual a las mamás y los papás, la Fundación Corazón Down tiene el cometido de apoyarlos para que superen más rápidamente el proceso de duelo y poco a poco logren la aceptación que se requiere para favorecer el proceso de desarrollo y evolución de sus hijas o hijos. Descubrimos que nosotros como papás tenemos que enseñarle a la familia cómo querer a un hijo con discapacidad. Ese fue el primer punto. A través de la atención terapéutica individual a las mamás y los papás, la Fundación Corazón Down tiene el cometido de apoyarlos para que superen más rápidamente el proceso de duelo y poco a poco logren la aceptación que se requiere para favorecer el proceso de desarrollo y evolución de sus hijas o hijos. Vamos, poquito a poquito, o sea, no nos desanimamos. Yo creo que es un camino largo, pero creo que vamos a seguir lográndolo. Si tenemos un poco de paciencia y cada día esforzándonos un poquito más con él. Paralelamente a este proceso, esta asociación civil tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños con síndrome de Down, permitiendo de esta manera incluirlos en la sociedad. Mi tarea consiste en trabajar con los niños con síndrome de Down, proporcionándoles las herramientas para que ellos vayan acorde a su desarrollo y puedan ser lo más independientes posibles y puedan integrarse a la sociedad y llevar una vida competente con un buen desempeño y ser parte productiva de la sociedad. Finalmente lo que queremos es no solamente niños independientes, sino personas ya adultas productivas en la sociedad que puedan aportar algo. La Fundación Corazón Down ofrece principalmente cinco tipos de terapia. Terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, terapia psicológica y lectoescritura. Actualmente contamos con 14 terapeutas dentro de la Fundación, divididas en estas cinco áreas que nosotros trabajamos. No únicamente trabajamos con personas con síndrome de Down. Nuestra población actual es de 150 familias y de las satisfacciones más grandes que hemos tenido es de que los niños de repente se sueltan a hablar, empiezan a caminar. La Fundación Corazón Down cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con este proyecto y perfectamente capacitados para realizar las diversas terapias que se ofrecen con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes tocan las puertas de esta asociación civil. Se involucra de muchas maneras, yo me involucro mucho con los pacientes, entonces me impacta a nivel profesional, pues bueno, la satisfacción de lo que estás haciendo es un logro, es un objetivo que tú agarraste, te propones y es un objetivo que se cumple, una meta cumplida. Entonces, básicamente yo creo que es ver la conclusión de tu trabajo, los logros que tú haces como profesionista, verlos reflejados en tus pacientes. La creación del Centro de Estimulación Educativa Integral Cenedín ha sido desde el mes de mayo del año 2015 uno de los principales logros que la Fundación ha tenido, porque gracias al trabajo diario que en esta escuela se realiza, las niñas y los niños con síndrome de Down reciben educación personalizada en pedagogía y terapias. Nos sentimos muy bien, muy felices, muy satisfechos. A lo mejor es una respuesta que a muchos lo saca de onda, pero es una palabra muy correcta porque la aceptación de un diagnóstico, la aceptación de un duelo te hace trascender mucho. Y esa parte pasó en nosotros de que, pues Carlitos nos vino a dar como el VIP en una primera fila para toda la vida. Vemos la vida de diferente manera. Carlitos quizás no nació en una sociedad muy educada, pero nació en el mejor lugar y en el mejor momento. En resumen, la Fundación Corazón Down se ha convertido en el mejor espacio de ayuda y acompañamiento para madres y padres de familia que desean que su hija o hijo con síndrome de Down encuentre mejores posibilidades de incluirse en la sociedad, pero sobre todo, que encuentre el mejor camino para ser feliz. Pues me da muchísimo gusto enterarme de este trabajo que realiza la Fundación Corazón Down, pero sobre todo porque veo a Marlé Díaz muy contenta, muy optimista con todo este trabajo. Doctor Miguel Ángel Vichido, pediatra, médico pediatra, se suma a esta actividad que realiza Corazón Down. ¿Los niños con síndrome de Down están expuestos a algún tipo de enfermedades en particular? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo atender a estos niños? Sí, bueno, un paciente con síndrome de Down tiene posibilidades de presentar ciertas enfermedades, no diferentes a los demás niños, pero sí tiene mayor posibilidad de que sea presente en ellos, es decir, puede ser que sea más frecuente cierto tipo de patologías, tanto a nivel gastrointestinal, el sistema nervioso central, en los huesitos, en la sangre, su crecimiento, lo nutricional. Todo, todo, todo esto tiene ciertos patrones diferentes al habitual en esperado en niños para su edad. Entonces, el manejo pediátrico de estos niños debe ser integral, debe ser inclusivo en todos estos aspectos, no solo ver la rehabilitación, que esto ya está más que integrado en el grupo, sin embargo hay que empezar a ver otros aspectos, gastrointestinales, todo lo que hemos dicho, y empezarlo a involucrar, debe ser todo integral, incluso hay enfermedades oncológicas que se pueden detectar a tiempo, dentro de un buen manejo, enfermedades del corazoncito, alteraciones en cuanto a su conformación, estructura, también se tiene que detectar a tiempo, lo nutricional, creo que es lo más importante. Entonces, parte del trabajo que queremos hacer ahora es sensibilizar al grupo de pediatras en el Estado, a que se unan a prepararnos y tener en cuenta estas posibilidades, y no solo recibir al bebé, si tuvo el síndrome de Down, 3-21, lo vamos a manejar con rehabilitación. Tienen un seguimiento, necesita un seguimiento especial, entonces queremos invitar a todo el grupo de pediatras del Estado, a los estudiantes de medicina que se unan, que se sensibilicen a este tipo de pacientes, y sepan manejarlo, sepan derivarlos en el momento que sea necesario, yo digo, no todo lo tiene que ver el pediatra, quizás se puede derivar al gastroenterólogo pediatra, al hematólogo, al ortopedista pediatra, pero saberlo detectar a tiempo, le va a dar una mejor calidad de vida a estos pacientes. Claro. Mario, estamos a punto de concluir el programa, sabemos que van a tener actividades físicas para estos niños competencias, ¿no? Sí, 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 fíjate que con gran alegría recibimos la invitación por ahí del contador Eleazar Cano Mireles, amigo de Acrimex, y nos hizo una invitación a que participemos en esta carrera que él tiene el próximo mes, entonces, pues, lo compartimos ahí con los chiquitines, con los papás, y vamos, por supuesto que vamos a interactuar allá, sobre todo nosotros buscando este tipo de espacios, ¿no? Y qué bueno que aprovecharlos, y vamos a estar ahí en esta actividad física, y vienen otro tipo de actividades. Yo también celebro mucho la integración del doctor Vichido al cuerpo de trabajo de la fundación, porque nos estaba faltando esa parte, la parte de salud, una parte bien importante, muy, muy importante, y la verdad que yo aquí le he llamado a los papitos para que se acerquen a la fundación, programemos sus citas, y podamos seguir avanzando en beneficio de nuestros hijos. No, y además porque estos niños también requieren atención especializada, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, en el Instituto Nacional de Salud, que es donde me formé, ya hay una especialidad como cualquier otra, como hematología, gastroenterología, toda, que se dedica a ver este tipo de pacientes con síndrome de Down, y es lo que necesitamos, ¿no? Que empiecen a haber profesionales enfocados a este ámbito. Ahora no es necesario serlo, hay que prepararnos independientemente si solo somos pediatras, si tenemos una especial, subespecialidad, saber sobre esta enfermedad, y saber cómo podemos tratarla y derivarla en su momento. Marley, sigue creciendo. Seguimos creciendo y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Dejar el resultado en nuestra sociedad es algo muy bonito, sobre todo porque ellos también tienen derechos. Los niños con síndrome de Down no pidieron venir a este mundo. Los seres humanos mayores somos los que decidimos por ellos, entonces hay que tener esa responsabilidad, hay que atenderlos, hay que llevarlos a terapia, que es algo bien importante. La terapia es como un tratamiento médico, no hay que suspenderla para obtener un buen resultado, y para que ellos sean unos niños felices sobre todo. Es lo que descubrimos en la escuela, que los niños en comunidad, en una misma entidad, ellos son muy felices. A veces los papás de repente como que sacamos ese reconocimiento extra y queremos incluirlos sin preguntarle al niño si está dispuesto a ser incluido, ¿no? Primero hay que hacerlo feliz, hay que darle herramientas para poderlo incluir, porque vemos a niños que ya llegan con traumas de una escuela regular y ahí descubren que son felices porque entre ellos entienden, no hablan, pero se comunican muy bonito y yo lo veo en Carlos. Carlos, los chicos que llegan nos dicen, es que Carlos ya está para una escuela regular. Sí, pero pues a mí me interesa que Carlos defina bien bien si le va a gustar la escuela regular o le va a gustar estar acá. Entonces esa parte es muy bonito, descubrir la felicidad de los niños, es algo muy bonito. Pues muchísimas gracias por compartir esta información, estas experiencias y el trabajo. Yo los felicito a todos y cada uno de ustedes por esta labor tan importante que están realizando. Mario Pérez, presidente de Fundación Down, Marlén Díaz, fundadora de Corazón Down, y por supuesto al doctor Miguel Ángel Vichido, pediatra, ya haciendo también una labor importantísima en esta asociación civil. Muchísimas gracias, auditorio. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Lo invito para que en la siguiente emisión, 11.30 horas de la mañana, nos veamos aquí en el canal 071 de ISI, Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!